El senador demócrata Robert Menéndez expresó gran preocupación por la trayectoria de la política de Estados Unidos hacia Cuba e insiste en la necesidad de presionar a la Habana para lograr los cambios que necesite el pueblo cubano. Lo mismo ha pedido el republicano Marco Rubio. Pero se ha avanzado después de la apertura de las embajadas y la normalización de algunos acuerdos comerciales. El Congreso de los Estados Unidos no va a cambiar el embargo hacia la isla a menos que haya un cambio profundo en Cuba. El gobierno de Cuba no está dispuesto a ofrecer concesiones profundas para una normalización. Lo que quiere es más concesiones de la administración Obama. Por lo tanto, esto se va a demorar bastante. Ya se han producido cambios por parte del gobierno de Estados Unidos, como el levantamiento de algunas sanciones comerciales y el retiro de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, para este académico, esos cambios son lentos y diminutos. Bueno, los cambios son muy pequeños. El gobierno de Cuba no está moviéndose hacia una economía de mercado. El impacto principal es la remesa que se está mandando a la isla y el inicio del turismo norteamericano a Cuba. Pero eso todavía no ha tenido gran impacto dentro de la isla. Desde la normalización de las relaciones, algunas empresas hoteleras, cruceros y hasta agencias de abogados han viajado para buscar futuros negocios en la isla. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.